Hola, hola, hola bebita, hola amorcito, ven poca, quieres galletita, si bebita, quieres galletita, 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 si, quiere galletita, ay, si quiere galletita, el bebe, quiere galletita, si, quiere galletita, si, quiere galletita, aquí hay un señor, allá bien raro, si, quiere galletita, el bebe, si, ay, tiene galletita, tírala un pedazo, 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 cuarto vez en la mitad, y dónde llegó, galletita, ay, mi amorcita, ¡Ay, mi amor tú! ¿Quién se va? ¿A dónde se fue? ¿Puedes subir para rir? No, ¿sí? ¡Déjame todo! ¡Déjame todo! ¡Déjame todo! Se puso bien... pero bien en el nudo ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Le gustó? ¡Está rico! ¿Verdad? Vente para acá, sabes que va a venir Tírela, tira un pedazo más ¿Quieres más, amorcito? Lo tienes aquí nomás para que venga ¡Quieres más! ¡Ay, mi amorcito! ¡Ten! ¡Ten, mi amor! ¿Más? ¿Quieres más, bebé? ¡Aquí está! ¡Aquí está, bebé! ¡Ven! ¡Aquí, bebé! ¡Ahí está, bebé! ¡Le lo estoy dando, ahí, bebé! ¡Ve, a ver, ahí, bebé! ¡Ahí, bebé! ¡Ahí ve, corazóncito! ¡Ahí ve! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Ya ves? ¡Ya te lo di ahí! ¡Ahí tú si no lo vas a ir a traer! ¡Yo ya te eché dos ahí! ¡Dos te eché, bebita! ¡Dos te eché! ¡Dos te eché! ¡Ya lo viste, ¿verdad? Es tu problema si no lo vas a traer! ¡Va a venir un pájaro y se lo va a llevar! ¡Cómelo, pues! ¡Cómelo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Eso va a ir a soler otra vez! ¡Ejá! ¿Y cómo sabes que se come eso? Sí, travieso. A ver si no le va a hacer mal porque tiene leche. Ahí está. Ya le termino un par. ¡Más! 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 me vas a decir que no te has llenado wow sabes que este animalito le están dando galletas que lindo está su piel amor este animalito ya no tiene no ya no